Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les habla el Dr. Camilo Cruz. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis amigos y emprendedores de Actes e invitarlos para que me acompañen el próximo 9 de noviembre allá en la Ciudad de México en nuestro nuevo evento Enciende Tu Visión, donde también estaremos celebrando el séptimo aniversario de Actes. Y en este nuevo evento voy a compartir contigo 5 pasos que debes dar para tomar tus sueños, convertirlos en metas, desarrollar un plan de acción y poner en acción ese plan de manera que puedas lograr todo aquello que quieres lograr con tu negocio. La última vez hablamos de la necesidad de matar nuestras vacas, de deshacernos de nuestras excusas, miedos, justificaciones. Pero ahí no para todo. El siguiente paso es tomar esos sueños que queremos alcanzar y transformarlos en metas que respondan a las actividades de nuestro negocio. Así que si tú quieres crecer tu negocio y llevarlo de donde está en este momento a donde verdaderamente quieres verlo, pues no te puedes perder este evento. Te invito para que estés ahí con todo tu equipo, con todas las personas que forman parte de tu organización. De manera que cuando salgas de aquí, estés literalmente cargada de energía, información y estrategia para hacer de este fin de año el mejor momento de tu negocio. Así que espero verte y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.